Ni el gobierno ni la justicia española jamás han dado ninguna colaboración. Al contrario, han puesto todos los inconvenientes y todas las trabas que estaban a su alcance. Desde mentir en un informe que le fue requerido por la jueza, diciendo que ahí se estaba investigando cuando realmente no era así, con el claro objetivo de que enervar la jurisdicción universal invocada por la justicia argentina, hasta trabar de todas maneras la realización de las videoconferencias, prolongar eternamente en los tiempos cualquier respuesta que haya dado, pero ahora va a tener que responder, porque como bien se ha dicho, no solamente hay una orden de detención que ya está en curso por medio de Interpol, sino que también a raíz del Tratado Internacional de Asistencia Penal entre los estados argentinos y españoles, esta orden de detención con vistas a la extradición debe hacerse efectiva. El gobierno y la justicia española tienen la obligación legal de cumplir con este requerimiento hecho por la justicia argentina en virtud del citado tratado. Esto es una luz en el camino, las órdenes de detención de los torturadores nos han alegrado por lo menos a mí y a mi familia, a mi padre, sobre todo que lo recuerdo en este momento muchísimo, y en este momento recuerdo a mis familiares, a mis tíos abuelos, a mi tío, a mi abuelo, que han sido asesinados, fusilados, y pienso que es un comienzo de reivindicación. Así que estoy muy contenta, agradezco a los abogados, y bueno, pienso que vamos por más. Es un día histórico, es un día feliz. Gracias, gracias por el trabajo de todos ustedes. Gracias a los organismos de derechos humanos, gracias a todas las movilizaciones. Para mí que Darío, el que presentó la querella, hoy pueda estar viendo este momento, como quizás no lo puede ver Sabín, como no lo puede ver mi papá, como no lo pueden ver otros, para mí es una alegría y es una emoción tremenda. Yo soy Adriana Fernández, soy querellante, mi abuelo fue asesinado el 9 de octubre de 1936. Como representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, exijo que el Estado español se haga cargo de sus muertos. Estoy feliz porque la familia pensó que en algún momento iba a pasar esto, pero para los que somos un poquito más jóvenes, yo particularmente tenía toda la ilusión de que mi tío lo viera. En España, un poco lo que decía mi tío es, hay mucho miedo. En mi propia familia dicen, ¿para qué seguir revolviendo mierda? Hay mucho miedo en las generaciones que nos preceden. Uno está acá en la capital, pero yo tengo a mi familia en una aldea, en el medio de Lugo. Los crímenes de lesa humanidad están mal, el incesto está mal. Es así, no hay otra forma de pensarlo. Entonces, me parece que en este sentido, yo me atrevo a decirle al pueblo español, como decía alguien, levántate y anda. Que empiecen a caminar, que empiecen a pensar que la historia se construye de a poquito. Y no siempre tiene que ser la historia de los que ganan. Mi tío, las chicas, los abuelos, la gente que está muerta, los muertos de nuestros muertos. Están ahí, seguramente, qué sé yo, están ahí arriba diciendo gracias, igual que lo decimos nosotros hoy.